La palabra, la diputada Analia Rach Quiroga. Muchas gracias, Presidente. Ante cualquier grupo vulnerable, sabemos que es el Estado el que debe priorizar acciones positivas tendientes a la promoción y protección de sus derechos. Más aún cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es este Estado el que tiene que doblegar los esfuerzos. Cuando se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por la gravedad que significa el fallecimiento de su progenitor o progenitor afín por el accionar del otro progenitor o progenitor afín. Este proyecto de ley tuvo media sanción hace más de un año por unanimidad en el Senado. Sabemos que en nuestro país cada 30 horas una mujer muere víctima de un femicidio dejando la mayoría de los casos hijos, hijas, menores de edad que quedan sin una madre y además sin la protección económica de un Estado que le falló. Así que por Brisa, por Karina, por todos los niños, niñas, adolescentes, por todos los familiares, por todos los referentes afectivos de víctimas de violencia, de femicidio, es que hoy por fin vamos a estar saldando esta deuda. Soy muy breve y pido permiso para insertar. Muchas gracias. Gracias señora diputada.